Siempre me gusta hablar cuando termina mi contrato. Mi contrato termina el día viernes. Entonces, ahí termina mi vínculo con el club y no sabemos todavía cuál va a ser mi futuro. Ni tampoco me quiero adelantar nada, pero mi vínculo con el club va a terminar este viernes. ¿Y estos rumores de la prensa nacional que salió que había conversaciones ya con la Universidad Católica? No, eso es totalmente mentira. Hoy cuando llegué al vestuario todos los muchachos me cargaban porque no estaba enterado. Pero es totalmente mentira porque hablaban ya de que como que estábamos listos o algo así. A mí no me ha llamado nadie ni he hablado con nadie. Sería una falta de respeto a O'Higgins hablar con otro equipo cuando todavía tengo contrato y tengo las intenciones de seguir en el club. Me parece que es muy malo y la falta de respeto porque manosean nombres de jugadores, de técnicos. Nos hacen quedar mal a nosotros cuando a mí no tuve ningún acercamiento con nadie en lo personal. El caso también de algunos compañeros que lo han pasado de una semana a la otra en cuatro equipos distintos y lo daban ya como también ya firmados. En la parte personal es totalmente falso y el medio que lo comunicó está mintiendo. Yo vengo pasando un año y medio en este club, increíble. Las cosas que pasaron con este grupo, este cuerpo técnico. Lo que generó este grupo no lo había visto en ningún grupo de los que había compartido en mi carrera. Entonces ayudó muchísimo a que yo esté disfrutando mucho mi paso por el club y también acompañar el proceso de crecimiento del club es muy bueno. Entonces, claro que si uno está en una institución que ve un proceso de que siguen los proyectos y a largo plazo le interesaría seguir en un proceso como el que está viviendo Higgins. En Paraguay jugó en los dos equipos grandes. Entonces, me tocó con Cerro Porteño también salir campeón y cuando vine acá tuvimos la suerte de salir campeones también por primera vez en la historia. El sentimiento es totalmente distinto de un club al otro. Los países donde vivimos, con mi familia estuvimos muy bien y estamos muy bien y muy a gusto en Rancagua. Yo siempre digo que si mi familia no estaría bien, yo no podía hacer mi trabajo de la mejor forma posible. Y creo que en este año y medio, desde mi punto de vista me ha ido bastante bien, gracias a que mi familia ha estado tranquila. Si no, no hubiésemos podido estar bien. ¿Te gustaría continuar este vínculo con Higgins? ¿Te gustaría quedarte acá en Rancagua por más tiempo? Sí, sí, como te dije. Estoy muy contento en la institución. Lógicamente, a veces no pasa solamente por la decisión del jugador o por el sentimiento de uno. Hay muchos intereses en el medio que no corren por cuenta propia. Pero indudablemente es muy bueno que mi familia y yo estemos muy felices acá en Rancagua porque eso puede ayudar y bastante.